Si no comprendemos el ciego instinto de agresión y los deseos sexuales Vivimos en un mundo de ilusiones desempeñando un papel en una trágica historia de sombras Hay mucha distancia entre lo que ofreces y ejerces Carencias tuyas mías de la población que crece y emerge Hay mucha distancia Hay mucha distancia entre lo que ofreces y ejerces Carencias tuyas mías de la población que crece y emerge Hay mucha distancia Y comprenda su civilización Y por decía que un personaje aparentemente pacífico, empírico, nírico, cínico, mítico Suele sugestionar, embelecer la realidad Homicidad, ideología, filosofía opuesta Un sentimiento genuino, ingenuo, enemigo a los planes de este partidario Arbitrario contrario, trítero, negociador, impostor de un bien común, un mal innecesario Diario ofrece promesas inconclusas en su lugar situado Donde se asimune la justicia por sus actos, pactos, tratos, contratos del que busca ser desligado Llevados a cambio su tiempo y espacio del cual discrepa tal asunto que presume de inocencia con el dinero lavado Le reza a sus santos dioses paganos a un pueblo cegado por un gran comercio y su corrupto estado Nuestra vida de adultos está profundamente en cuenta Seguimos vendados, dados, dominados, ligados, engañados Vendidos a un sistema capital extranjero blindados Experimentan con nosotros sus productos contaminados Causantes de enfermedades que a la larga se va anunciando Seguimos vendados, dados, dominados, ligados, engañados Vendidos a un sistema capital extranjero blindados Experimentan con nosotros sus productos contaminados Causantes de enfermedades que a la larga se va anunciando Palabras que fluyen a través de la distancia Impuesta por política cínica, burocracia Si una logia va a su favor está la balanza Crean falsas, enferman, basta dependiente de la sustancia Ellos toman distancia, toman distancia Porque hacia el poder se hay justicia Ya el pueblo humilde lo pisotean sin cremencia Fases de la ciencia contrarrestan su temencia De ir por el mundo buscando contacto Petróleo, contaminación, va matando única biodiversidad Piensa, esa es la humanidad Cruel y real, incapaz de pensar en los demás Siendo un animal racional Incapaz entre las sombras Solo revela el lema de su clan Marzones reptilianos de la era De no abusos, dos seculos Es su momento, es el lugar En países de todo el mundo se están por apoderar La idea revolucionaria Amayuyakamoychikchuk Nyuhayku pañabikujarichkarimuchkanya Ayintarimanja Kachkankarukarusukunaymanta imaymanja Nyuhayku pañabikujarichkarimuchkanya Kachkankarusukunaymanta imaymanja D Gracias.